Nada como un poco de acción para hacer fluir la sangre, ¿no? Solemos tomar turnos para usar el baño Ay, no me molestes, pueblerino Tú eres el que toma una ducha maratónica Además, mi delicada sensibilidad La sensibilidad femenina no se ofendió la primera vez que vi a Clark Jr. Mis padres no pasaron por su etapa hippie Además, se molestaron la última vez que me sorprendieron en una situación mixta ¿La última vez? Así que el niño explorador tiene un par de secretitos Olvídalo, ¿sí? Es mi camisa Ay, es lo único limpio que encontré Mantengamos nuestro juego de huye del helicóptero en secreto, ¿sí? Pero claro Como si yo fuera el que no se calla la boca Mamá Hola Volviste Hola, señora Hola, señora Hola, señora Mi serieprosí ¿ijdó? Hola, sombroso Es que, ¿cuál es el problema? Solo nos duchamos Duchas, fueron duchas separadas ¿A esta hora? La verdad es que... Fuimos a la casa de seguridad de Chloe Unos sujetos nos persiguieron hasta un campo lleno de tierra Clark Es la escena de un crimen federal Y lo último que queremos es que tengan problemas con el FBI Quienes hayan sido, no hay que preocuparnos Su helicóptero se cayó de nariz en el campo No soporto su silencio Y como esto es un problema familiar Los dejaré a solas ¿Quién es el que no se calla? Dime por favor que tú no estrellaste ese helicóptero ¡Gracias! Gracias por ver el video.